Meduca en Acción El Meduca anunció que los estudiantes de premed y media de las escuelas oficiales de las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, en Arraiján y La Chorrera, San Miguelito y en Colón Cabecera iniciarán el año escolar 2022 el próximo 14 de marzo, mientras que el resto de los escolares de las otras regiones educativas iniciarán el lunes 7 de marzo. Meduca en Acción